Bienvenidos a este nuevo video acerca de la próxima temporada de Cobra Kai. Mucho se ha especulado acerca de la próxima temporada de Cobra Kai, pues se supone que se estrenaría este año. Próximamente en mayo con las otras dos temporadas, sin embargo debido a lo ocurrido se tuvo que retrasar, pues cambios en YouTube que hicieron que Cobra Kai se fuera a Netflix. Tras esto la pandemia provocó cambios en muchos países y luego de esto se ha oficializado que la temporada 3 llegará en el 2021, sin embargo no se ha dado una fecha en específico, pero lo más seguro es que se estrena a principios de año, incluso hasta mayo, para seguir con la tradición de estrenar la serie por primavera. Sin embargo en agosto se liberó un tráiler que incluye un pequeño clip donde vimos a Daniel en Okinawa. Más allá de que seguramente la persona que ataca a Daniel se ha chosen, para muchos fans la espera de la temporada pronto se convertirá en dos años, sin embargo el próximo mes saldrá videojuego de Cobra Kai donde tengo la esperanza que se muestre algo de la tercera temporada. Sin embargo si la nueva temporada se estrena a comienzos de año es posible que un teaser o traiga el salga en noviembre y diciembre. En lo personal yo creo que esta nueva temporada tendrá un tono mucho más oscuro y se alejará de los dramas y malentendidos que vimos en las temporadas pasadas. ¿Y por qué digo esto? Pues en primer lugar el final de la segunda temporada fue bastante sorpresivo, es decir la pelea escolar fue espectacular lo cual seguramente traía penalizaciones menores, sin embargo lo que sucedió después fue algo que creo que al menos yo no me esperaba, pues como dijo la esposa de Daniel, mira lo que provocó esta estúpida rivalidad. Y si en las temporadas 1 y 2 era emocionante ver como Daniel y Johnny tenían malentendidos y como los protagonistas jóvenes se habían envueltos en peleas, no creo que lo volvamos a ver al menos en la temporada 3. Obviamente los guionistas tienen algo preparado que yo ni me imagino, pero al menos para mi los únicos que seguramente buscarán resolver las cosas con vilas serán Hawk y su pandilla al tratar de vengarse de Robby y los problemas que Daniel tenga en Okinawa, porque de ahí en fuera la rivalidad de Daniel y Johnny parece estar muerta por el momento, es decir Chris no tiene que preocuparse por enfrentar a alguien, y tanto Miguel como Robby no creo que puedan pelear al menos esta temporada. No creo que la pelea final sea entre Robby y Miguel, así que traje algunas opciones. En primer lugar deben ser personas con una rivalidad que tenga la historia por exprimir, y si me refiero a la de Dimitri y Hawk, pero aún así creo que estos personajes durante el tiempo que los hemos visto pueden llegar a ser los protagonistas de la batalla final, porque desde que inició la serie se han desarrollado de manera correcta, incluso durante la segunda temporada tanto Hawk como Dimitri tienen más protagonismo que Miguel y Robby. No por nada la rivalidad más interesante en la segunda temporada fue la de Dimitri y Hawk, seguida de la de Tori y Sam. Lo más probable es que esa rivalidad sea explorada más a fondo y que incluso se desarrolle en el torneo de valle, lo cual sería fascinante de ver. No quiero que piensen que Dimitri y Hawk no tengan la capacidad de llevar la serie sobre sus hombros, es más Hawk es mi personaje favorito y Dimitri también es un personaje que está en mi top personal. Sin embargo llevamos dos temporadas donde Miguel y Robby se roban el protagonismo, así que será interesante cómo manejan esto los guionistas. Gracias. 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 Gracias.